¿Qué es lo que toca hacer? Primero, una invocación. Están circulando en las redes una serie de mensajes falsos que los militares, los policías, los que conocemos el tema del terrorismo, le llamamos terrorismo blanco. Por ejemplo, anuncian que están viniendo las Fuerzas Armadas de Bolivia para rescatar al presidente. Anuncian la toma de San Isidro. Anuncian también de que hay una movilización de la gente entre 18 y 45 años civil, militar, con armas para tomar el poder. No hay que hacerle caso y no hay que reenviar tranquilidad, por favor. Después, para comprender el problema, veamos cuáles son las Fuerzas Enfrentadas y definámoslas. De lo contrario, vamos a recomendar sin conocer cuáles son las Fuerzas en oposición. Por un lado, tenemos los enemigos de la patria y de la democracia, externos e internos. Dentro de los externos, has enunciado, tenemos a Cuba, que lo ha mencionado, tenemos a Venezuela, tenemos a la Argentina, tenemos ahora a Colombia, que nos sorprende, y tenemos a Bolivia. Esos son... México. Y México. Y tenemos... Esos son los enemigos externos. Dentro de los enemigos internos, tenemos al Castro Chavismo, que está moviendo fundamentalmente sus fuerzas en ICA, liderados por el Che. Bermejo. Tenemos a la gente del Movadef, gente de Sendero Luminoso, instaurada por Pedro Castillo y las prefecturas y sus prefecturas, que están copando todo el territorio nacional. Tenemos, como dicen los mazones, a un elemento en sueños aún, que son los endocaceristas, que han quedado sin líder, pero que pronto van a querer actuar. Y finalmente tenemos a los licenciados que se encuentran en el BRAEN, que vienen presididos por un coronel en retiro, el coronel Trujillo, conocido como Caracol. Y Caracol por baboso y pegajoso, porque ha tenido la babosería más grande de su vida, al dejar la fila del ejército y pasarse al lado del enemigo. Y pegajoso porque se ha pegado a la fuerza del Che. Esas son las fuerzas adversarias, enemigas, perdón. Pero tenemos fuerzas también adversarias, que es la población que está cansada de la corrupción. No lo olvidemos. Tenemos como fuerza adversaria a toda esa población que ha sido desatendida por todos los gobiernos de turno. Eso es lo que tenemos en las fuerzas adversarias y enemigos. ¿Y qué tenemos de fuerzas aliadas? Estamos considerando solamente a la Policía Nacional y estamos considerando al Ejército o a las Fuerzas Armadas. Y me pregunto, ¿y dónde están los partidos políticos? ¿Qué quieren? ¿Que nuevamente, como en los años haciagos del terrorismo, ganemos en el campo militar policial y volvamos a fracasar en el campo político? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los medios de comunicación, salvo Willas? O salvo uno u otro que puedo enumerarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Dónde están las organizaciones empresariales? ¿Qué? ¿El problema solamente es militar policial? No, señores. Es el problema del Estado. Y si todas esas fuerzas no confluyen, no actúan en el momento propicio que es ahora, mañana podríamos quedar en una anarquía. Ahora bien, tengamos presente que lo que tenemos al frente es terrorismo, es terrorismo puro y duro. No lo duden. Y contra el terrorismo se actúa con fuerzas antiterror. No se actúa como la señora Dina Boluarte pretende. A lo mejor tiene buenas intenciones. A lo mejor, te dudo. Acá se actúa con el imperio de la ley. Y el imperio de la ley pasa por el uso racional de las fuerzas que tiene el gobierno. Todas sus fuerzas. Y tienen que restablecer el principio de autoridad.